En Guanajuato, las precampañas llegaron a su fin. La precandidata única de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, desde la ciudad de León, destacó que en su proyecto regresar la tranquilidad a la entidad será la prioridad, por lo que gran parte de sus propuestas, una vez que arranquen las campañas, se podría esperar que estén dirigidas a dicha materia. Además, la panista en la Plaza de los Mártires del 2 de enero sostuvo que será a partir del próximo 2 de marzo, que ya podrá hacer también propuestas para impulsar la educación, salud y mejores oportunidades para las y los guanajuatenses. Incluso declaró que permanecería al lado de las madres buscadoras y de todas aquellas mujeres que han sido víctimas de acoso y de la violencia, para que no tengan que enfrentar nuevamente una situación de este tipo. Dijo Livia Denise García Muñoz Ledo, que en ella podrían encontrar una aliada. Porque hemos tocado los corazones de la gente, porque esta es la única precampaña que sí recorrió Guanajuato, que sí escuchó a la gente, que sí se sensibilizó con las causas de los que más lo necesitan. Mientras tanto, desde la Plaza Comunitaria de San Juan de Retana, del municipio de Irapuato, la precandidata de Morena del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, Alma Alcaraz Hernández, refirió que es fundamental dar atención al problema de la drogadicción en la entidad y resaltó que Guanajuato ocupa el primer lugar en consumo de drogas, por lo que además destacó que es importante reconocer que ya se tiene un problema público. Si no fuéramos un estado con los altos índices de consumo que se registran, la forma en que se trata ahora el tema sería el correcto, comentó. Por otro lado, refirió que no tiene contemplado solicitar protección al gobierno del estado. Sin embargo, no descartó analizar pedir dicha protección, pero a la federación. ¿Qué dicen que yo no nací aquí? Fíjense bien, amigas y amigos, fíjense bien. Yo soy guanajuatense, por decisión y por convicción, aunque no les guste a los de enfrente. No nos interesa si les gusta o no les gusta. Aquí estoy. Del partido Movimiento Ciudadano, la precandidata Yulma Rocha Aguilar concluyó su precampaña realizando un recorrido con pega de calcas, esto en la ciudad fresera. La misma argumentó que cada vez más personas desean un nuevo Guanajuato con paz, por lo que recalcó que van sin miedo al cambio. Aunado a esto, defendió que tienen una dinámica de un proyecto nuevo para dejar de lado las prácticas de la política vieja, donde señaló a Carreangente vulnerando incluso su propia dignidad y movilizándolos con un fin meramente electoral. Finalmente, también indicó que tanto Morena así como el PAN, en el pasado, ya le han fallado a la población en materia de seguridad. Hoy cerramos la precampaña con mucho ánimo, muy contentos porque tuvimos un muy buen crecimiento. Estamos haciendo una mega pega de calcas. Yulma, sin miedo al cambio, Yulma, con Movimiento Ciudadano, Yulma, sin miedo al cambio, Yulma, con Movimiento Ciudadano. Y prepárense, porque la campaña es verdad, a pensar y actuar diferente. Informo para Canal 3 de Camila Islas.